¿Quieres un duelo? ¿Sabes lo todo? ¡Yo acepto! ¡Vamos a pelear! ¡Que empiece el duelo! ¡Pondré esta boca abajo! ¡Y esta es una carta de trampa! ¡No te molestes en atacar! ¡Ahora es tu turno! ¡No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Ahora es tu turno! estamos en la misma situación. ¡Estamos empajados! Esta carta mágica Agujero oscuro No dejaré que tú ganes Oh no Ganaré, y solo déjame decirte que espero que no te decepciones demasiado cuando te venza ¡Ahora es tu turno! Estoy plenamente seguro de que podré gozar mi victoria Mientras tenga mi baraja, tengo esperanza ¡Activa la carta mágica, chivo expiatorio! Esta carta mágica ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! Esta carta mágica Esta carta mágica ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! Jugaré con esta carta mágica Esta carta mágica Están las tres La carta mágica Están todas las páginas De repente, se trata de la carta mágica Están todas las páginas Los águas me vanjan de la bola Un tanto mágico No lo creo Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar Jugaré con esta carta mágica ¡Activa el escudo mágico! ¡En modo de defensa! ¡Ahora es tu turno! Jugaré con esta carta mágica No me rendiré ¡Yo no me daré por vencido! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno! No me rendiré ¡Yo no me daré por vencido! ¡Ahora es tu turno! ¡No lo creo! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡No me rendiré! ¡Yo no me daré por vencido! Esta carta mágica Esta carta mágica Esta carta mágica ¡Voy a acabar con la que se va 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 a Este no ha sido mi día, no puedo perder contra él Ahora es tu turno Jugaré con esta carta mágica No, no lo creo No puedo perder así, pero ¿qué más puedo hacer? Bueno, jugué con mis mejores cartas y no fueron lo bastante buenas Regla número uno, en el libro de Joey Wheeler jamás huir de ningún duelo Empieza el duelo Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa, no te molestes en atacar Ahora es tu turno Ahora es tu turno Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo Tengo dos planes en el duelo No, no te voy a hacer todo Y esto, no te voy a hacer todo Toma el fuego ¡Fraigú! ¡Ahora es tu turno! ¡No lo creo! ¡No! ¡No lo creo! Sus monstruos no podrán detener mi siguiente carta. ¡Esa es mi única opción! ¡Trapearé el suelo contigo! Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo. ¡No lo creo! ¡Esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio! ¡Y aquí voy! ¡No puede ser! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno! 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 ¡No es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡ospite 게 Turno! No me rendiré, yo no me daré por vencido Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo ¡No! ¡No lo creo! ¡Esta carta mágica! Ponto esta por acá abajo Y esta, es una carta de trampa, no te molestes en atacar ¡Ahora es tu turno! ¡No! Esta carta mágica Ganaré, y solo déjame decirte que espero que no te des opciones demasiado cuando te venza Esta carta mágica ¡Ahora es tu turno! Jugaré con esta carta mágica ¡No! ¡No lo creo! ¡Dragón Espada de Lagarto! ¡Ahora es tu turno! ¡Esta carta mágica! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno! Jugaré con esta carta mágica ¡Activa el escudo mágico! Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un vuelo El dado de cráneo reduce la fuerza de un monstruo dependiendo del valor que caiga Entre más alto, más reducen los puntos de tu monstruo ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! Este no ha sido mi día ¡No puedo perder contra él! No me rendiré Yo no me daré por vencido ¡Convocaré al majo del tiempo! ¡No puedo! 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 ¡Vale por! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Esta carta mágica Esta carta mágica Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar Ahora es tu turno Ahora es tu turno Cuento contigo Revela la carta boca abajo Ahora es tu turno No te molestes en atacar No te molestes en atacar No te molestes en atacar Ahora es tu turno Mientras tenga mi baraja Tengo esperanza Activa la carta mágica Chivo expiatorio Activa el escudo mágico Estoy plenamente seguro Donde que podré gozar mi victoria Ahora es tu turno No me rendiré Yo no me daré por vencido Eso es Eso es Nada mal Desearía que hubieras visto tu rostro de perdedor Oh no Oh no 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 lo creo ¡Jajajajaja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder. Pon esta boca abajo. Y esta es una carta de trampa. No te molestes en atacar. ¡Ahora es mi turno! Jugaré con esta carta mágica. ¡Sí, cómo no! Estoy plenamente seguro de que podré gozar mi victoria. Estamos en la misma situación. Estamos empatados. ¡Ahora es tu turno! ¡Ah, no! ¡Ahora es tu turno! ¡No, no lo creo! ¡No, no lo creo! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente Voy a acabar con tu juego Sí, como no ¡No, no lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno! ¡Nunca perderé ante este presumido! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ay, no! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡No puedo creer así! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno!